Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy celebramos la Epifanía. Como lo expresa la liturgia, anticipa nuestra participación en la gloria de la inmortalidad de Cristo, manifestada en una naturaleza mortal como la nuestra. Es, pues, una fiesta de esperanza que prolonga la luz de la Navidad. Nosotros la conocemos como la fiesta de los Reyes Magos. Del Evangelio de San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse del rey Herodes, se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a posarse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanos muy queridos? La palabra del Señor que nos entrega la iglesia es continuidad de los textos que hemos estado siguiendo estos días. Capítulo primero, el Evangelio de San Juan. Al hacerlo, le pido al Señor que nos ayude y nos bendiga y que de modo especial lo haga con aquellas personas que cuidan de los necesitados. Me refiero, entonces, a la oración que hace la iglesia de San José de modo especial los miércoles para presentarle los benefactores de la iglesia diosesana y del mundo entero. Que noble el corazón de tanta gente que no solamente aportan económicamente, que ya es muy importante y que lo hacen en silencio sin que nadie lo note. Que lo que sepa tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, que lo que hace tu derecha lo ignore la izquierda. Que lo hagas con humildad, que lo hagas con sencillez, sin afanarte, sin buscar condecoraciones, ni que la gente te llame bueno. En ese ambiente oramos a San José y lo vamos a hacer a lo largo de todo el año para que bendiga y santifique también a los hombres de nuestra casa, tan escasos de que asuman hoy posturas y tareas de responsabilidad. La que aparece es la mujer, la que está frenteando la vida familiar es la mujer y el hombre no aparece, no está. Esto no es sano. Por eso los miércoles oraremos siempre a San José y le pediremos al Señor que nos dé hombres que sean muy buenos esposos. Ese ya es un camino de santidad. Y si logramos tener un buen esposo, entonces tendremos un hombre caminando en la santidad, porque esa es su vocación. A su vez, si además de ser buen esposo, se complementa con la realización del ser buen papá, ese hombre está viviendo en plenitud lo que es su vocación. Dios lo ha llamado a ser esposo y papá. Por eso, invito entonces a quienes nos están siguiendo para que presenten la imagen de San José como un auténtico esposo y de un verdadero padre de familia al frente de su hogar. Que hace falta en muchas familias, que hay nostalgia de varón en muchos hogares, pero el Señor viene en nuestro auxilio y nos ayudará a superar este momento de crisis que vivimos a nivel mundial. Que Dios te ayude y te bendiga. Amén. Amado Cristo, que tu Espíritu Santo me ayude a vivir la vida contigo sin temores y angustias, tan libre como tú. Amén. Feliz Piércoles, queridos amigos y amigas, bajo la tutela de San José, nuestro amado Padre. Amén. Amén. Amén.